La rumba está caliente ¿Están listos chicos? Si capitán estamos listos No los escucho Si capitán estamos listos Esto es tu Porал c pérezan por debajo del mar Y debajos del mar tu me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiero bailar Y no quiero meter Este endpoint por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como puedes en el agua Como pases en el agua Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¡Suscríbete al canal! 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 Na, na, na-na, na, na-na, na-na Na-na, na-na, na-na-na, na-na... Baby, dame un besito y la-la Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me enamoró, me abandona La razón en mi mente, pierde el control y se desporta Bienvenidos a la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!